Bueno, mira, nosotros tenemos un reporte jurisdiccional que estoy hablando, que abarca todas las instituciones de salud. Tenemos 13 casos de defunciones en lo que va del año de cáncer de mama. De estos 13 casos, 5 casos fueron atendidos por primera vez en la etapa 4, que es lo que mencionaba el doctor Benigno ahorita, que llegan ya con lesiones de metástasis y eso nos complica poderles ofrecer un tratamiento adecuado. En el caso de cáncer cervicuterino, tenemos en lo que va del año 9 defunciones, que también es otra de las situaciones que tenemos ahorita, la disponibilidad de la vacuna de virus de papiloma humano y los estudios que se hacen de pruebas rápidas para ello. Y es triste ver que la gente no acuda a checarse periódicamente y se esperen a llegar a unas etapas complicadas, que es donde ya no se les puede ofrecer mucho. Nosotros tenemos en la jurisdicción 30 casos de casos nuevos de cáncer de mama, que esos obviamente los estamos canalizando al centro oncológico que pertenece a la Secretaría de Salud, donde se les da el seguimiento. Nosotros no tenemos reporte en la jurisdicción. Probablemente estos casos que mencionaba el doctor Benigno han sido referidos de algún médico particular directamente ahí con ellos en el oncológico. Es muy poco frecuente, es un porcentaje muy mínimo, pero sí se presenta también el cáncer de mama en el hombre.